Cambiamos totalmente de tema para contarles sobre el caso hospital de Pedernales que se aplicó el procedimiento abreviado para el exasambleísta Daniel Mendoza, el exdirector del SECOP, René Tamayo y otros seis procesados. Fueron acusados por la Fiscalía en el grado de autores de delincuencia organizada. Fabiola Santana nos explica desde la Corte Nacional de Justicia en qué consiste esa figura. Fabiola. El procedimiento abreviado es prácticamente un juicio corto donde los procesados aceptan el cometimiento del delito a cambio de una pena reducida, en este caso delincuencia organizada por el desvío de fondos que eran para la construcción del hospital de Pedernales. En la audiencia para resolver estos ocho recursos de procedimiento abreviado, la Fiscalía acusó en el grado de autores a Daniel Mendoza, exasambleísta, Edmundo René Tamayo, exdirector del SECOP, Jennifer Coveña, excoordinadora del SECOP, Ángel Andrade, exfuncionario del SECOP, Giancarlos Benavides, exasesor de Mendoza, Franklin Calderón, constructor manavita, José Santos, colaborador de Mendoza y José Vélez, titular del consorcio Pedernales Manaví, a cargo de la fallida obra. Y en esta audiencia fue Fiscalía quien sugirió la pena reducida, en el caso de Mendoza, 50 meses de prisión y en el de Tamayo, 34 meses. Fiscalía además solicitó como reparación integral 8 millones de dólares y 12 mil dólares de multa. Aquí confirmó que Mendoza, Benavides, Franklin Calderón, Edmundo Tamayo y José Vélez son cooperadores eficaces. Y para argumentar el grado de la cooperación eficaz, se instaló una audiencia privada. A las 14 horas, el juez Marco Rodríguez dará su resolución respecto a los procedimientos abreviados. Una vez resueltos estos juicios abreviados, se instalará una audiencia preparatoria de juicio, a la que irán el exasambleísta Eliseo Azuero y otras seis personas. Esto pues Fiscalía sobreselló a cuatro procesados. Son Tania Saltos, esposa de José Vélez, Olga Macías, familiar de Franklin Calderón y Esteban Velásquez y Mario Ordóñez, considerados inicialmente como parte del transporte y logística de la organización. En todo caso, nosotros nos mantendremos aquí en la Corte Nacional de Justicia para llevarles más información en nuestra emisión estelar de El Noticiero. Buenas tardes.